¿Qué tal Juego Amigos? Sean bienvenidos a Fuegos Jujetes y Coleccionables Y hoy para ustedes tenemos la Arena de Batalla y el Starter Pack de Bakugan para abrirlo ¡Comenzamos! Y bien Juego Amigos, pues aquí está la Arena de Batalla de Bakugan, cortesía de Spin Master Que vamos a revisar, vean, está la caja completamente nueva, de paquete, padrísima Y con todo lo que contiene en la parte de atrás, además trae un Bakugan, trae dos Baku Kors Y vamos a ver qué más contiene esta Arena de Batalla para que ustedes puedan llevar a cabo sus batallas más divertidas con Bakugan ¡Pues comencemos! ¡Vamos a abrirla! Y Juego Amigos, ya tenemos aquí lista nuestra Arena de Batalla Ya armamos nuestra matriz y ya podemos comenzar a jugar con Bakugan Lo que quiero rescatar son varias cosas Primero, la gran calidad con la que están hechos estos Bakuganes Los materiales son muy buenos La Arena de Batalla es de un cartón muy grueso que se puede plegar Ahorita les voy a mostrar cómo se dobla para poderla llevar a cualquier lado y jugar tus batallas Bakugan con tus amigos Y de igual manera, bueno, tiene toda una orilla que es de plástico que tú puedes armar y desarmar Para evitar que tus Bakuganes salgan de la Arena de Batalla Y bueno, pues los sets incluyen distintas cosas Hemos abierto la Arena de Batalla que incluía dos Baku Kors Que son estos hexágonos que están aquí en esta parte que ya van a ver ustedes para que funcionan Y además traía un Bakugan exclusivo, la cual estuvo bastante padre Y abrimos también este paquete que es un Starter Pack de Bakugan Que contiene tres Bakuganes, entre los cuales trae un Bakugan Ultra Que en este caso fue Pyrus Mantanoi, que está padrísimo que se puse aquí Y son personajes que tienen más poder, más nivel de ataque y más puntos de vida que otros Entonces, pues esa es la ventaja de adquirir este tipo de paquetes Ahora, traen también las tarjetas de personaje en distintos idiomas para que ustedes las puedan disfrutar Con un arte muy bonito, como lo pueden ver, la verdad es que está muy padre el arte de las tarjetas Están muy bien hechas, están muy bien diseñadas Y bueno, pues para jugar Bakugan es relativamente sencillo Nosotros tenemos que, hagan de cuenta que son canicas que tienen que rodar Y se tienen que abrir justo sobre la matriz y tomar un Baku Kors ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos a nuestro Bakugan Y al mismo tiempo que otro compañero, por ahí está Bernie Tomamos el Bakugan, trae unas flechas En esta parte trae unas flechas que te indican Cuál es el sentido de rodamiento en el que lo tienes que arrojar Para que tenga un porcentaje mayor de desempeño Los Bakuganes no siempre se abren Se abren con una especie de magneto o de imán que traen estos Baku Kors Y el Bakugan decide cuándo abrirse Entonces, esa es parte del reto Que tú arrojas tu Bakugan y se abre solo o no se abre Entonces, ahí es en donde viene lo interesante Porque si se abre el tuyo y no se abre el de tu rival Pues tú ya ganaste esa partida Si se abren los dos, tienen que ver sus tarjetas de personaje Para medir sus niveles de ataque, sus puntos de fuerza Y sacar un desempate y ver quién es el ganador en esta arena de batalla de Bakugan Vamos a mostrarles cómo funcionan los Bakuganes A ver si se abren ¿Listo, Bernie? Sale Bakugan ¡A pelear! ¡Ay! ¡Se abrieron los dos! Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo aquí en la parte de abajo un Baku Kors Que se quedó pegado Y Bernie tiene otro Baku Kors Que se quedó pegado Este dice más 400 Y este de acá dice más 100 Y vamos a revisar qué es lo que tenemos en nuestras tarjetas En el caso de Nilius Que es el de Bernie Tiene 400 más 400 800 Y yo tengo acá Manteno hoy tiene 600 más 100 Son 700 Y lamentablemente, nada más por la diferencia de puntos Bernie me ha ganado esta batalla Y se lleva la victoria ¿Qué se va a llevar? Pues puede llevarse el Baku Kors O incluso podríamos hasta jugar el Bakugan Para ver quién se lo puede llevar Miren, qué padre se da A mí me encantan los... Miren, cómo se abren Esto es lo que a mí me gusta Cómo se abren los Bakuganes Está bien bonito Está bien padre Y así van ustedes jugando Y van haciendo desempates Con las tarjetas que tienen Y que vienen incluidas en los sets Pueden hacer un paquete tan grande Pueden utilizar diferentes Bakuganes Bakuganes Ultra Pueden conseguir intercambiar tarjetas Entre ustedes y sus amigos Y lo más interesante de todo esto Es que cada uno de los Bakuganes Va a tener habilidades especiales Que ustedes podrán ir utilizando En el campo de batalla Para perfeccionar sus peleas Y hacer de esta una batalla Que sea realmente emocionante Y bueno, juego amigos Pues esto es la arena de batalla De Bakugan Consigan estos sets de batalla Consigan esta arena Porque está muy padre Son cortesía de Spin Master Ya saben que son juguetes De muy buena calidad Y bueno, pues yo para irme Nada más desarmo mi arena de batalla Le quito todas las orillitas Y me voy yendo de paseo Ya ven que se puede desarmar fácilmente Ahí están Listo Ya quité esta parte Quito mis Bakuganes Quito mis Baku Kors Doblo mi arena de batalla Y estoy listo para ir a jugar Con mis amigos Bakugan Y ahí está Miren el paquete Está padrísimo Lo pueden echar en la mochila Y llevárselo a cualquier lugar Y vivir sus más grandes batallas Y aventuras En cualquier sitio Que ustedes lo deseen Yo soy Omar Fusi Carrasco Bernardo Méndez Estuvo en la cámara Y esto fue un unboxing más Para juegos, juguetes Y coleccionables Bakugan a pelear